¡Hey! ¿Qué tal a todos? Yo soy el Junior de Mr. XCVShop y en este video los vengo a invitar a los arrancones de trailer que se llevarán a cabo en Chinahuapan, Puebla. Este 30 de octubre no te quedes fuera de este evento, a partir de las 11 de la mañana en la pista Camellia. Ahora premios para el primero, segundo, tercer y cuarto lugar en estos arrancones, no te puedes quedar fuera. De igual manera, en este evento se llevará a cabo la rifa de un radio, el cual preparamos y ya publiqué el video, y lo puedes encontrar en nuestras páginas de Mr. XCVShop y también aquí en las páginas oficiales de los arrancones 2021. Yo soy el Junior y ahí te esperamos.